Emilio Osorio está harto de las rencillas entre Juan y Niurca Marcos y se arrepiente de ser su hijo. Hay familia con la que naces y hay familia a la que eliges. Pues Emilio tiene una madre para que lo defienda. Y si tiene un padre que puede estar en la empresa, tiene que callar. Pero a mí no me sirve, por lo tanto bloqueado. Punto de aparte lo de mi papá y mamá, la relación que tengan ellos dos no me incumbe. ¿Emilio Osorio está harto de las rencillas entre Juan y Niurca Marcos? ¿Se arrepiente de ser su hijo? Emilio Osorio participó en el reality show La Casa de los Famosos, en México, donde permaneció durante 69 días y logró alcanzar el quinto puesto como finalista. Ante la euforia que generó este emocionante proyecto, el cantante se encuentra en medio de una controversia debido a los contratiempos que surgieron entre sus padres, la cantante y actriz Niurca y el productor Juan Osorio. Y es que la hermosa artista cubana expresó su descontento hacia el productor a través de las redes sociales, llegando incluso a bloquearlo. Esta situación fue ampliamente divulgada entre sus numerosos seguidores en las redes sociales. Ante este escándalo, Juan Osorio optó por mantenerse en silencio y ha evitado hacer comentarios al respecto. Sin embargo, durante una conferencia de prensa, su hijo menor tomó la palabra y abordó el tema sobre los dimes y diretes relacionado con sus padres. Los reporteros indagaron a Emilio Osorio, quien tiene 20 años, acerca de su opinión sobre la situación de sus padres después de su participación en el programa La Casa de los Famosos, en México. Además de exponer su punto de vista, el joven, quien aún es el novio de Carol Sevilla, detalló la única razón por la cual modificaría su actitud hacia el productor de telenovelas y hacia la actriz. Explicó que, en primer lugar, la experiencia de estar en una casa con una gran cantidad de cámaras grabando constantemente, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, le brindó la base para estar frente ante estas interrogantes y proporcionar la respuesta correcta. Mencionó que su madre y su padre son personas sumamente diferentes en varios aspectos y que él respeta sus espacios, decisiones y su propia relación. Aseguró que mientras su padre continúe tratándolo de la misma manera que siempre lo ha hecho, todo estará bien y lo mismo se aplica a su relación con su madre, la relación que tengan entre ellos dos, a Emilio no le incumbe. Emilio Osorio también reconoció que hasta el día de hoy, la relación entre Niurka y Juan Osorio experimenta altibajos. Aunque expresó su deseo de que las cosas estén siempre en armonía, la realidad es diferente. Niurka, de 55 años, cruzó caminos con Juan Osorio de 66, en 1998. En aquel entonces, ella trabajaba en una estación televisiva en Cancún, mientras él estaba promocionando la telenovela, Vivo por Elena, protagonizada por Victoria Rufo. El productor quedó profundamente flechado por la bailarina y le ofreció un papel en dicho melodrama. Rápidamente, Niurka se mudó a la Ciudad de México. En 2001, Juan Osorio la catapultó al estrellato al brindarle el papel protagónico en la puesta en escena titulada Aventurera. Tan solo un año después, anunciaron el embarazo de la actriz y cantante. El 25 de noviembre de 2002, dieron la bienvenida a su hijo Emilio, ahora conocido como, El Halcón. La telenovela, Velo de novia, cambiaría por completo la vida de Niurka y Juan Osorio, ya que fue allí donde Niurka conoció a Bobby Larios, quien al parecer fue el tercero en discordia. A pesar de todo, la personalidad única e inigualable de Niurka nos ha conquistado a propios y extraños, y por supuesto, el talento de Juan Osorio siempre ha sido evidente. Afortunadamente, de esa relación nació Emilio, a quien ahora disfrutamos al máximo en La Casa de los Famosos, en México. Recuerda, que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.